El micro fue colisionado por esta camioneta que imprimía a gran velocidad en una calle del barrio Cupes y Terrado. Según testigos, se escuchó un fuerte golpe y cuando salieron a verificar, se encontraron con el micro volcado en plena calle. El auto venía ahí, el auto no se fijó y después vino y le chocó nomás ahí. Y el micro se volcó por ese montón de tiros que está ahí. La camioneta estaba bien de ese lado y el micro estaba pasando porque siempre el micro va para allá. Y entonces al micro le dio de panza y plum, cayó de volcado. Dos personas resultaron con heridas leves, las cuales fueron evacuadas rápidamente hasta un centro médico. Los vecinos afirman que se necesita rompe muelles en la intersección. Ya es normal que haya choques aquí. Todas las veces hay choques. Hace falta alto, alto, porque es peligroso hasta para los niños que a veces están pasando, porque hay colegios más allá también y los niños también.